Sion decía, el Señor me abandonó, mi Señor se ha olvidado de mí. Se olvida una madre de su criatura, no se compadece del hijo de sus entrañas, pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Descansa solo en Dios, alma mía. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi Alcázar, no vacilaré. Descansa solo en Dios, alma mía. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi Alcázar, no vacilaré. Descansa solo en Dios, alma mía. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme. Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confíade en Él. Desahogad ante Él vuestro corazón. Descansa solo en Dios, alma mía. Los hombres deben considerarnos simplemente como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se pide a un administrador es que sea fiel. En cuanto a mí, poco me importa que me juzguen ustedes o un tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Es verdad que mi conciencia nada me reprocha. Pero no por esto estoy justificado. Mi juez es el Señor. Por eso, no hagan juicios prematuros. Dejen que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones secretas de los corazones. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Dijo Jesús a sus discípulos Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso os digo No os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o beberéis por vuestro cuerpo? ¿Con qué os vestiréis? ¿No vale más la vida que el alimento? ¿El cuerpo no vale más que el vestido? Mirad las aves del cielo. Ellas no siembran ni cosechan ni recogen en graneros. ¿Y vuestro Padre Celestial las alimenta? ¿No sois vosotros más valiosos que ellas? ¿Quién aunque se afane puede añadir un codo a la medida de su vida? ¿Por qué preocuparnos por el vestido? Observad cómo crecen los lirios del campo. No se fatigan ni hilan pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba del campo que hoy aparece y mañana es echada al horno ¿No hará Él mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No andéis preocupados diciendo ¿Qué comeremos o qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Por todas esas cosas se afanan los gentiles. Vuestro Padre Celestial ya sabe que necesitáis todo eso. Buscad primero su reino y su justicia y todas esas cosas se os darán por añadidura. No os preocupéis del mañana el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!